El tema es la exposición de Playmobil de Torrent, que organiza AES Click junto al Ajuntamiento de Torrent y en el que colabore yo también el Mundo Click. Va a haber una exposición en Torrent desde el 11 de diciembre, dimecres, hasta el 12 de diciembre, en el que podré disfrutar de 13 diorames. 12 diorames, que son 12 maquetas que van a estar así dalt, y un chico de Belén que va a haber en la planta baixa del Mercat Antic de Torrent. Entre altres diorames teniu el meu, el del meu compañero Alfonso y Raúl, que han representado en el Antico Oeste. Y después, a destacar en la exposición, también he tenido un detallet en las festas de Torrent. Y res, también podré disfrutar de activitats per a chiquets y tres fins de semana de mercadet que comenzarán desde el día 13 de diciembre hasta el final de año. Todavía habrá mercadet, todos los fins de semana, y podéis disfrutar de chiquets, de comprar ninotech y tot i xo. Diagrama de Torrenta, que van a poder disfrutar de festes típiques, con son les falles, con son el capuchino, la entrada de la flor, también el encuentro con el nostre compañe, Víctor Puchades, que es de Torrenta, vuelvo a representar junto a Jesús las festes más típiques. Podéis ver también la ofrenda de la Mare de Déu, pero así tenéis la mascleta representada, la entrada de Moros, que no os hemos olvidado compañes de Moros y Cristian, y la torre que ya gastaremos el año pasado. Y cosetes típiques que a la gente de Torrent segur que le encantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!